Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, se la escucha bien. Ok. Buenas noches, sí. Excelente. Bueno, tengan buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Yo sé que están haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad? Yo sé que algunos están cansados por el trabajo, otros cansados por los estudios, por el tráfico. Pero igual, ¿verdad? La idea de este curso, ¿verdad? Es que ustedes, ¿verdad? Lleven insumos, tengan conocimientos, amplíen su abanico de oportunidades, aplicar marketing en nuestra sociedad, ¿verdad? En esta era digital en El Salvador es algo productivo en esta era de economía, ¿verdad? Que está surgiendo, ¿verdad? De economía azul digital, así como le llamamos en El Salvador. Y quiero que ustedes, ¿verdad? Se especialicen, ¿sí? No le tengan miedo a la tecnología y que podamos aprender juntos, ¿sí? Entonces, las recomendaciones, ¿verdad? ¿Quiénes hicieron las recomendaciones del día de ayer? ¿Quiénes instalaron WhatsApp Business? ¿Sí? Pueden levantar la mano. Adelante. La mano digital, ¿verdad? Aunque también ponen la mano así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Solo dos compañeros y los demás no lo instalaron, ¿verdad? Compañera Mariela, instaló WhatsApp Business en su teléfono o perdieron los contactos, cuéntenos. ¿Sí? Hola, hola. Compañera Stephanie, ¿pudo instalar WhatsApp Business en su teléfono? Si nos comenta. Sí, va. Santos dice que sí, va. Ok. Compañera Margarita Elizabeth Díaz de la Cruz, ¿pudo instalar WhatsApp Business en su teléfono? Eh, no lo instalé, pero lo he tenido antes. Eh, perdí el teléfono que tenía, entonces, eh, solo me quedé con la curiosidad porque antes tenía dos números. No sé si con el mismo lo puedo hacer ahora. Se puede, pero igual va a perder. Solo con un número. Se puede hacer con un mismo número, ¿verdad? Pero igual, tienen que cambiar, ¿verdad? Si solo tienen WhatsApp ahorita, pero tienen que migrar todo a WhatsApp Business. Tienen que hacer esa transición. Bueno. Buenas noches, ¿verdad? No lo había escuchado. Eso quería preguntarle si yo tengo mi WhatsApp personal aquí, no podría tener el otro, ¿verdad? Se puede. O sea, no se pueden tenerlo. Se puede. Se puede. Con dos números diferentes. Se puede. Con dos números diferentes. Ah, sí, pero no se son un chip agarro. Ah, vaya. Pero lo que puede hacer es la transición de ese número a WhatsApp Business, ¿verdad? Pero en su caso, ¿verdad? Lo ocupa para negocio, ¿verdad? Medimos, ¿no? No, como el negocio es solo a veces, porque yo trabajo, entonces no es siempre. Ah, bueno. Bueno, excelente. Entonces, sí, tendría que hacer la transición, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, en honor al tiempo, continuamos. Vea, igual, como les reiteraba, ¿verdad? Para todos los compañeros, ¿verdad? La idea es que ustedes, ¿verdad? En esta nueva era de transformación digital, miren las herramientas, miren estos conocimientos como una oportunidad de sobresalir, ¿sí? Ahora, la mayoría de negocios, ¿verdad? Hay gente malintencionada que anda en internet, ¿verdad? Siempre queriendo ahí, ¿verdad? Ver cómo se bajan a los demás compañeros, a los demás seres de las comunidades digitales. Y ustedes tienen que ser astutos también, ¿sí? Si miran algo anómalo, si miran algo que no cuadra, ¿verdad? Alguien que les pide información, no se la den, ¿verdad? ¿Sí? Tengan la paciencia, el discernimiento y las precauciones, ¿sí? Entonces, eso se los digo, por ejemplo, es como cuando a mí, ¿verdad? ¿Sí? Me hablan por teléfono, me dicen, mire, le habla fulano de tal, ¿verdad? Ajá. Ok, ¿con quién tengo el gusto? ¿Con quién desea hablar? Le digo yo, ah, con la persona tal. Ajá, ¿y para qué? Entonces, yo tengo una clave o una técnica para qué quieres hablar con él. ¿Y de dónde es? ¿Cómo lo conociste? Ah, fíjese que me lo recomendaron tal persona. Fíjese que le hablo de tal institución. Entonces, yo los cuestiono. Entonces, entre más preguntas le haga, yo puedo saber si esa persona es alguien real o alguien estafador, ¿sí? Porque, por ejemplo, en algunas empresas a mí me conocen como el nombre real. Otras personas no me conocen el nombre real, sino que el nombre de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, yo sé, tengo claves para identificar quién es quién y les digo, vaya. Entonces, o de repente me dicen, mire, fíjese que lo vi en internet, lo vi en Facebook, lo vi en Instagram. Entonces, yo, por ejemplo, en redes sociales a mí me encuentran como Juan Antares Tech. A veces me dicen, mire, quiero hablar con el señor Antares. Entonces, yo sé que no es una persona de mi confianza, sino que es una persona de internet que vio en mis publicaciones o vio algún story que subí. Y eso, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener el cuidado, el discernimiento en estos tiempos para que no se los bajen, ¿verdad? Así como decimos, ¿sí? Vaya. El día ayer, ¿verdad? ¿Qué estuvimos analizando, compañera Elizabeth del Carmen Valladares? ¿Qué estuvimos hablando? ¿Sí? ¿Se recuerda? Si puedo activar el micrófono, compañera, por favor. El micrófono, por ahí, ahí va a disculpar. Perdón, perdón, perdón. Perdón, siempre se me olvida. El día de ayer estuvimos hablando sobre problemas, necesidades, deseos. Estuvimos hablando de cómo solucionar esas necesidades de la gente, esos problemas. Usted hizo unas preguntas en relación a las necesidades o los problemas detectados en nuestras zonas y cómo se podían resolver la idea de buscar una solución a través del marketing, ¿verdad? Porque usted ha hecho mucho hincapié en que en el marketing es resolver problemas, resolver una necesidad de la gente. De esa parte me recuerda. Ok. Bueno, entonces, ahora, pues, antes de entrar en materia con los fundamentos del buyer persona, los fundamentos de estadística, yo quiero que hagan conciencia, ¿sí? Que el marketing es una herramienta, ¿sí? El marketing no es magia, que nos va a solucionar todos los problemas, pero le va a dar algunas pautas de comportamiento, le va a dar herramientas, herramientas y si usted no tiene un sistema definido, el sistema puede ser un sistema manual, un sistema digital, entonces, por más inversión que hagan en marketing, no va a dar resultados, ¿sí? Y estos son de los argumentos que yo les digo a las empresas. ¿Tiene un sistema para recibir clientes digitales? ¿Tiene un sistema para hacer la publicidad digital? Y me dicen, no, es que yo quiero ponerme pauta acá, ponerme pauta allá. Entonces, esa es una forma desordenada de hacer las cosas. Y yo les digo, yo no puedo ayudarte si no tenés un orden en tus procesos, ¿sí? Entonces, ese orden me refiero que por lo menos en una organización tenemos que tener un sistema manual o digital, un sistema para contratar empleados, un sistema para pagar, por ejemplo, los impuestos, un sistema, por ejemplo, para hacer los estados financieros, un sistema para contratar al mejor talento. Entonces, los sistemas se apalancan del mejor talento, ¿sí? Si tiene una persona que es buena para vender, usted contrátelo. Ya tiene que tener las pistas de cuál es ese perfil de esa persona. Es una persona que le gusta hablar mucho, que le gusta ir a sonreír a la gente. Entonces, tiene que tener en su sistema un manual del perfil de esa persona. Nos apalancamos en marketing del mejor talento, de los mejores programas digitales, como yo les explicaba, ¿verdad? Hay programas para automatización, como, por ejemplo, Zapier. Tenemos programas como Mate, programas como Twilio, programas como WhatsApp Business. Entonces, nosotros apalancamos de los mejores programas digitales, los más recientes, para hacer sistemas digitales. Nos apalancamos también de el dinero, ¿sí? El dinero, ¿por qué? Porque si invertimos, ¿verdad? Hacemos un préstamo. Nosotros podemos apalancarnos, o sea, invertir. O sea, dice, quien nos arriesga no gana, ¿sí? Y eso hasta cierto punto tiene razón. Y también nos apalancamos de la tecnología, ¿sí? La herramienta es una cosa, pero la tecnología es otra importante, ¿sí? Entonces, la tecnología en marketing digital, a ustedes les va a ayudar como a buscar talento o a tener los mejores clientes, más rentables. Pero dominar la tecnología no es fácil. Lleva un rato pataleando, ¿verdad? Patinando, así como decimos nosotros. Van a patinar, así se los digo. Entonces, por ejemplo, yo me recuerdo que cuando yo empezaba a hacer página web, una página web valía 400 a 500 dólares. En aquel entonces, hace quizás 15 años, 20 años, por ahí. Era carísimo, ¿sí? Entonces, como les digo, marketing digital no va a servir si no hay sistemas. Sistemas manuales o digitales, ¿sí? Un sistema puede ser que en 15 minutos te llegan las pupusas a la colonia. Un sistema puede ser que tenés un tiempo para recibir la orden. Te compra por WhatsApp. Un sistema puede ser cuando nosotros, por ejemplo, contratamos una persona, sabemos cuánto es lo máximo que podemos ganar o lo máximo que podemos pagar por esa persona, ¿sí? Entonces, los sistemas, ¿quiénes se encargan de crear sistemas? Las personas de recursos humanos, los analistas de datos, se hacen sistemas, la gente de desarrolladores web o desarrolladores backend, desarrolladores frontend. Entonces, ¿qué es esto, verdad? Que ustedes hagan esa conciencia, ¿sí? Que sin sistemas no vamos a poder hacer publicidad, no hacemos marketing, no vamos a hacer prospección, no hacemos captación de clientes. Entonces, es importante eso, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Voy a proyectar la pantalla, ¿sí? ¿Me confirma si visualiza mi pantalla, por favor? ¿Sí? ¿Se visualiza? Sí, ahora sí. Sí, se visualiza. Ok. Bueno, como yo les decía, ¿verdad? Lo importante, ¿verdad? En una empresa, en una organización, es que definamos procesos, ¿sí? Y dentro de los procesos, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Acá tenemos la sesión tres. Esta es la sesión, ¿verdad? Mañana hay clase, ¿verdad? Mañana no es asueto, ¿verdad? El asueto es el día viernes, ¿verdad? Así como vieron en el grupo. Y puedan ustedes, ¿verdad? Dedicarle un tiempo, ¿sí? En el día viernes, ¿verdad? Para repasar. Yo sé que es un poco complicado, ¿verdad? Tantas actividades que hay en la casa. Pero tenemos que hacer las prioridades, ¿sí? Tenerlas ahí en cuenta, ¿ok? Entonces, esta semana, ¿verdad? Estamos en la comprensión. Entender las buenas prácticas. Fundamentos del marketing digital. Y también les hago la recomendación, ¿verdad? En la plataforma, traten la manera de sacar la evaluación, ¿verdad? O hacer el primer módulo que está ahí, ¿verdad? Parametrizado, ¿sí? Entonces, con eso, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Justificamos, ¿verdad? Su asistencia. También su interés en el curso. Y pues Insafor nos audita, ¿verdad? Estos procesos. Y nosotros tiene nuestro indicador de que ustedes aprendieron. De que ustedes estuvieron activos durante el contenido, ¿verdad? Acá, ¿sí? Acá está, ¿verdad? La sección 1, ¿verdad? Si entran a la sección 1, ¿verdad? Le dan clic por acá. Y acá le va a aparecer, ¿verdad? En nuestra plataforma e-learning de AppTage, de educación y tecnología. Le va a aparecer esto, ¿sí? Entonces, estos son los temas, ¿verdad? Complementarios, ¿verdad? A lo que estamos abordando. Les van a ayudar, ¿verdad? A entender, a complementar las explicaciones, los ejemplos, los argumentos. Y también acá, ¿verdad? Tiene sus objetivos, ¿verdad? Aquí se lo... Ahorita estamos hablando de marketing digital. Entonces, no podemos hacer marketing digital sin buyer persona, ¿verdad? Ya voy a explicar qué es. Acá están las evaluaciones, ¿verdad? Acá está el marketing mix. Y pueden ocupar, ¿verdad? Su análisis, su argumentación para resolver, ¿sí? Vaya. Entonces, permítanme. Bueno. El buyer persona, ¿sí? Entonces, ¿quién es de los compañeros, verdad? O compañeras, ¿han estudiado marketing de los que están aquí presentes? Si nos pueden compartir ahí, ¿verdad? No sé si alguien ha estudiado marketing. No. Margarita, Reina, Samuel, Neftalí. Claudia. Ah, Claudia. Claudia, ¿te encontrás por ahí? Claudia, Margarita, Constante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí nos escuchás? Bien, bien. Sí, sí. Bye. Nos vas a apoyar, ¿verdad? Para darle algunos argumentos aquí a todos los compañeros, ¿sí? Entonces, desde tu experiencia trabajando con clientes, con personas, ¿verdad? Ya sea adentro o fuera del país, el buyer persona, ¿cómo se lo explicarías a tus compañeros? ¿Qué es, desde tu entendimiento, para después ir haciendo el análisis correspondiente? Quizás yo diría que es como el perfil del comprador, digamos, es sacar las características principales que va a tener él, como, por ejemplo, el rango de edad, sus preferencias, gustos, como para hacernos una idea de cuál es el siguiente meta al que queremos llegar. Ok, excelente. Bueno, así como afirmaba la compañera, ¿verdad? El buyer persona es una representación semificticia, ¿verdad? Que quiere decir que a veces, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? En segmentación, a veces nosotros, cuando queramos vender, ¿para qué nos ayuda esto? ¿Para qué nos ayuda esto, verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, Bea. Hola, hola. Sí, Bea. Hola, confirme si me escuchan. Sí, 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 se escucha. Ok, entonces, como les decía, ¿verdad? Nos va a ayudar para hacer publicidad, ¿sí? Buyer persona, no crean que es un, o sea, es algo que yo me esté inventando, que yo esté suponiendo, no. Es metodología científica, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos una buena estrategia, ¿verdad? De identificación, ¿verdad? De esos elementos, de esas variables, nuestra publicidad va a ser más efectiva, ¿sí? Ahorita, ¿verdad? Voy a colocar por acá, ¿verdad? En Google, ¿verdad? No sé si lo visualizan, ¿verdad? ¿Sí? Y voy a colocar ejemplos, ¿sí? No sé si miran la pantalla, ¿sí? Sí, se visualiza. Confírmeme, por favor. Sí, se ve. Sí, todo bien. Vale. Entonces, hay diferentes modelos, estilos. Un buyer persona, imagínense que es un conjunto de información que yo voy a ordenar, que la voy a estudiar, parametrizar. ¿Para qué va a servirnos esto? Para hacer pauta publicitaria en cualquier sitio, redes sociales, etcétera. Y si nosotros tenemos información sobre esto, nosotros podemos saber quién nos compra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? No sé si ya han visto el anuncio de Mamalucha. Creo que es de la despensa familiar, creo que. Sí, de la despensa. Ok. Compañera Claudia, ya ha visto a Mamalucha usted. ¿Qué opina? ¿Qué le parece? Sí, 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 ya la he visto. Ok. Entonces, les voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Creo que no se lo había enseñado antes. ¿Verdad que no? ¿O sí? No. Vale. Entonces, Mamalucha es un personaje ficticio, semi-ficticio. O sea, ¿qué quiere decir? Entonces, la despensa familiar y Maxi Despensa, incluso yo trabajé un tiempo con ellos, ¿verdad? En nivel informático, entonces ya hace varios años. Entonces, esta empresa se dio cuenta, ya sea a través de sus cámaras de seguridad, de sus tiquetes, de sus facturas, a través de los nombres de los documentos fiscales. Entonces, se dio cuenta que había una gran cantidad de mujeres que compraban en sus establecimientos, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿qué quiere decir? Que ellos se dieron cuenta a través de estadística descriptiva, estadística inferencial, que se repetía ese patrón, ¿sí? Entonces, el departamento de marketing dijo, bueno, si hay muchas mujeres que nos compran, ¿cómo es esa mujer, verdad? Es flaquita, gordita, ¿cómo es ese perfil? Entonces, ellos empezaron a crear este personaje, ¿sí? Aunque este personaje creo que también lo tropicalizaron en varios países, ¿sí? Entonces, si ustedes miran por acá, ¿verdad? Hicieron el personaje de Mamalucha, ¿sí? Que es una mamá luchadora, ¿verdad? ¿Sí? Que es una superhéroe, ¿verdad? Así como los Avengers, ¿verdad? Que es alguien que sale día con día, ¿verdad? A traer el sustento, a garantizar, ¿verdad? La alimentación de su familia, entonces, ella o este concepto lo sacaron con ese propósito, que ella es como la embajadora de la marca, la que dice, bueno, los mejores precios se los encuentra en maxidespensas, por ejemplo. Entonces, a ese personaje, ellos lo estudiaron, lo parametrizaron, le pusieron un nombre, por ejemplo. Si ustedes miran acá, en mi pantalla, acá dice, ¿verdad? María Isabel, ¿sí? Entonces, acá hicieron una planificación similar para saber quiénes compraban en la despensa los productos, ¿verdad? Del día a día, ¿sí? Entonces, hicieron ese estudio, esa parametrización, y se dieron cuenta de eso, ¿sí? Entonces, dijeron, mamalucha, se comunica por la televisión, de dónde obtiene la información de las redes sociales, de los medios digitales, qué dispositivos usa, computadora, tablet, etcétera. Y también hicieron otro análisis que se refiere a la parte de qué dificultades tiene. Es que no tiene pisto, ¿verdad? Finalizar del mes tiene poco dinero para comprar los frijoles, el aceite, el jabón, etcétera, etcétera. Y también dice que, ¿qué metas y objetivos tiene? Superarse, ayudar a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con este ejemplo, yo lo que quiero es que ustedes visualicen que es algo que no me estoy inventando yo, sino que hay empresas de renombre, empresas de más de 5, 4, 6, 8, 0 en ganancia que lo aplican y le sacan una ventaja de mercado colaborativo, ¿sí? Porque el aprendizaje y también hacer negocio es contribuir al desarrollo social y económico de un país, ¿ok? Entonces, acá vamos a necesitar la colaboración, ¿sí? De ustedes, ¿verdad? Yo sé que ustedes son inteligentes, tienen ideas de negocio. Entonces, vamos a parametrizar, vamos a poner un ejemplo bien práctico de dónde se concentra el poder adquisitivo, acá en El Salvador. Hay dos departamentos, ¿sí? Entonces, esos departamentos son San Salvador y Santa Tecnología. Y San Miguel dice también, el compañero. Vale, entonces, en este caso, por ejemplo, compañera Margarita Elizabeth Díaz, se encuentra por ahí, ¿sí? ¿Se activa su micrófono, por favor? Sí. Vaya, díganos, ¿usted vive aquí en San Salvador? Sí. Vale, entonces, díganos un nombre que se imagine, por ejemplo, ¿en qué industria está? ¿O su sector o en lo que trabaja? Si nos puede dar ahí un insumo. Trabajo como estilista. He trabajado también como... Impulsador al final, pero en el caso mío le llamaba consejera de belleza, productos para mujeres. Vaya, excelente. Y la felicito, ¿verdad? Por ser de esas embajadoras, ¿verdad? De marca, de la belleza, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, vamos a ponerle un nombre a todas esas personas que le gustan dar a la moda. Fashion, ¿verdad? Fashion girl. ¿Cómo le daría un nombre semificticio? Para identificar a todo ese montón de personas que le gustan dar bien arregladitas o bien arreglados, ¿verdad? ¿Cómo, qué nombre le daríamos? No sé, Tyra Barnes, Todos Somos, por ejemplo. No sé, ¿algún nombre que se le ocurra o se le venga en mente? Catrina. Catrina, como el huracán. Catrina podría ser, sí. Vaya, vamos a ocupar ese nombre, ¿verdad? Que es bien icónico, ¿verdad? Solo me recordé que en República Dominicana le llaman Catira, ¿verdad? O sea, hay un nombre hasta de una canción, ¿verdad? De Catira, ¿verdad? Sí, yo tengo, yo tiendo a decir piquis. Ah, piquis. Ya sea, que anda bonita en vestimenta, bonita en cabello, o muy maquilladita. Yo siempre le digo, ay, que anda bien piquis. Vaya, entonces acá ya tenemos una, una variable, ¿verdad? Sí, y esta variable, como le digo, salió del argot popular, ¿verdad? O del inconsciente colectivo en El Salvador. Entonces, piquis dice que, vamos a ver, ¿de dónde viene? Creo que yo en Panamá he escuchado esa, 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 ajá. Bien, piqui, 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 dice, no, pero no sé de qué país va. Pero el punto es el siguiente. Ya tenemos el nombre de nuestra buyer persona, o de nuestro personaje ficticio. La persona que tiene poder adquisitivo en San Salvador y Santa Tecla se llama las piqui, ¿verdad? O todos son los piqui, ¿verdad? Somos piqui, ¿sí? Entonces, y no les, no estoy menospreciando ningún departamento. Yo sé que hay personas de San Miguel, de Aguachapán, de San Vicente. Entonces, todos, o sea, pero para el ejemplo, vamos a tomar San Salvador y Santa Tecla, donde hay más poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, yo digo, para las señoritas piquis y para los señoritos piquis, nosotros vamos a estudiar a ese perfil o a ese bloque, a ese conjunto de información, ¿sí? Y acá digo, ¿verdad? Acá sabemos que es un personaje semi-ficticio, ya le pusimos nombre. Y acá dice, ¿para qué nos ayuda, verdad? Estudiar a ese buyer persona, que serían los piquis o las piquis. Atraemos mejores clientes, los fidelizamos, creamos contenido para ello, creamos una estrategia de marketing. Visualizamos oportunidades, por ejemplo, para venderles, no sé, venderles productos de belleza. Ahora, planificamos estrategias de marca, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, acá vuelvo a este aforismo, a un autor, ¿verdad? Muy reconocido y de los más importantes. Dice que es mejor tener respuestas aproximadas a la pregunta correcta que la respuesta exacta a la pregunta equivocada. Así que, ¿qué es lo que yo quiero con este pequeño ejercicio que vamos a hacer? Es decir, que busquemos o tengamos preguntas o variables, elementos aproximados. ¿Para qué nos va a ayudar todo este estudio? Yo sé que usted dice, ay, qué aburrida la clase, ya tengo sueño, ya me quiero dormir. Esto les va a ayudar para hacer dinero, ¿sí? Entonces, este es el punto. Hacemos dinero si tenemos información analizada, información argumentada, información importante. Con esto podemos hacer una pauta publicitaria de 5 dólares, ya el día de mañana, ¿sí? Claro, ¿verdad? Si lo practican, ¿verdad? Ahorita ustedes están recibiendo los fundamentos, pero lo que yo quiero es que practiquen, ¿sí? Hagan su propio vallar persona, o lo puedan ir haciendo en diferido, o acá, viviendo su propia experiencia, ¿sí? Vale. Entonces, ya definimos el nombre. Las variables a estudiar, una variable es algo que aumenta, algo que disminuye, y algo que está en constante movimiento. Por ejemplo, una variable que puede existir en el Salvador del Mundo, hay variables de gente que va caminando, variables que hay gente que está sentada, variables que hay gente que va de tránsito, variables de estudiantes, variables de trabajadores de call center, variables, o sea, todo. Yo lo estoy encapsulando, ¿verdad? O lo estoy organizando en nombres para entender los diferentes sectores, ¿ok? Luego, donde dice rellenar datos, imagínense que esta plantilla, ustedes la pueden encontrar en internet, la pueden hacer en Word, y solo la van llenando, ¿sí? Entonces, ya sabemos que tenemos las piquis y los piquis, ¿verdad? Entonces, ahora ya tenemos el nombre, ¿sí? ¿Qué edad, compañera, pueden tener este perfil que ustedes, las que tienen, o que las que pagan, vea, ese servicio? ¿Qué edad pueden tener, aproximada? Pues, de los veinte, dieciocho en adelante. Dieciocho, ¿hasta qué edad? En el área de belleza. ¿Sí? Pues, llegamos a los setenta y las señoras siempre andan olorosas, andan bien vestidas, a ustedes les gusta maquillarse, no todas se cinturan el cabello, pero sí tienden a arreglárselo, entonces, veinte a setenta ponemos. Va, veinte, setenta años, ¿verdad? ¿Por qué medio de comunicación a ellas les gusta salir, verdad? O no salir, sino que comunicarse con sus amigos, familiares. Hoy en día se está usando mucho en WhatsApp. En WhatsApp, ok. Excelente, entonces, ahora, verdad, ¿cómo ellas se informan? Miran un noticiero, algún canal digital, miran algún TikToker, no sé, aproximadamente. Sigue mucho los comerciales de Facebook, de TikTok e Instagram. Ok, entonces, ya tenemos esa variable. ¿A qué dispositivos usan más? ¿La televisión, una computadora o un celular? ¿Cuál de las? Celular. Celular, ok. Entonces, los piquis y los piquis, ¿verdad? Les gustan andar al celular. ¿Qué tipo de celulares? iPhone, Android, Xiaomi. Los Android son los que están quizás más en manos de todos. Vale, excelente. Entonces, ¿qué metas tiene esa persona, verdad? Andar a la moda, a la belleza, pero aparte de eso, ¿qué otra meta puede tener en común? Una presentación, buena presentación personal en su trabajo. Ok, entonces, buena presentación, etcétera, etcétera. ¿Algunas dificultades que tiene, por ejemplo, a nivel laboral, a nivel familiar? ¿Qué puede ser de todos los piquis? ¿Se estresan muy rápido? ¿Se aburren? ¿Son dinámicos? ¿Cómo? ¿Qué barrera o qué dificultades creen que hay? Las dificultades mayormente que se presentan son tiempo, familiar también, tiende a haber bastante. Y tenemos una que bien afecta mucho, es ¿qué van a decir? Ah, ok. Entonces, usted ya se las puede ver, ¿sí? De memoria. Más o menos. Vale, excelente. Vaya. Ahora ya tenemos esas variables, ¿verdad? Entonces, como yo les digo, acá hemos explorado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 variables, ¿verdad? Acá es como, ¿qué tipo de pensamiento tienen? Tienen un pensamiento analítico, un pensamiento crítico, un pensamiento verde, un pensamiento básico. Entonces, todo esto nos ayuda para hacer o contratar una pauta publicitaria, ¿verdad? Con un proveedor en internet, ¿sí? Entonces, lo importante es que cada uno haga sus propios análisis, ¿sí? Entonces, otra variable que es de las más importantes, recuerden que esto no está escrito en piedra, usted lo puede personalizar, hacer su propia versión y Margarita va a saber esta variable. Es la del dinero. ¿Qué fecha tienen dinero los piquis o las o los piquis para gastar, ¿verdad? ¿Qué fecha crees que son las más importantes donde tenemos que lanzar las promociones? Vamos a ver si salimos. Normalmente después del 15 y después del 30, esa semana. Después nosotros le llamamos semana de rezago, del 7 al 15 de nuevo, porque ahí todo el mundo está corto ya. O del 20 y algo al 30, otra vez estamos como bajo. Ajá, semana de rezago. Entonces, si usted hiciera publicidad, ya sea en la calle, a través de volante, o sea un anuncio publicitario en las redes sociales, ¿qué fechas usted le mete pisto a esa pauta? Para que sea efectivo y que nos compren, que haya billullo, así como decimos. Este, aquí es como, se puede tomar de dos formas. O meto promociones en semanas de rezago, porque yo sé que voy a tener muy poco trabajo y necesito ingresos. O meto promociones en fechas de pago para acumular ingresos y sostenerme cuando no va a haber dinero en los clientes. Guau, sabe su sector, ¿verdad? Súper bien, ¿verdad? La felicito. Entonces, lo que la compañera nos está ejemplificando es que nosotros nos tenemos que mover según cómo el mercado o la situación o las circunstancias nos lo dicen o nos dan una pista, ¿sí? Entonces, recuerden que marketing es saber cómo va a estar el mercado a futuro, es saber cómo anticiparnos a los hechos. Entonces, si yo sé que una semana de rezago, así como reiteraba la compañera, no hay dinero, entonces yo no voy a hacer, no me voy a quemar esos días lanzando publicidad a lo loco. No, la publicidad en Facebook, en las redes sociales, hacer labor de marketing digital, es entender que hay variables que son súper importantes. Por ejemplo, yo como me gusta hablar, ¿verdad? Con diferentes personas de todas las edades, especialidades, gente de muchas comunidades, incluso del área rural. Yo siempre trato la manera de aprender de todo, ¿sí? Entonces, y me decía un compañero, ¿verdad? De un pueblito, me decía, que tiene un molino, me decía, mira, fíjate que yo he descubierto algo que tal vez te puede servir a buscar las clases de marketing. Y me decía, fíjate que he descubierto que cuando hay temporada, ¿verdad? De lluvia, hay mucho frío, la gente se le alborota el hambre y las tortilleras vienen a moler casi el doble. Yo, de verdad, ¿y cómo lo comprobaste? Es que veniste un día, me dijo, mira, entonces la variable del hambre se aumenta con el frío. Entonces, el clima influye incluso en las ventas, imagínense. Entonces, no sé si a ustedes les ha dado cuenta, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Ahora estaba lloviendo, ¿verdad? O sea, da más hambre, ¿verdad? Compañero santo, ¿verdad? Es verdad eso, ¿sí o no? ¿Cuántas tortillas he comido? Bueno, quizás creo, a veces creo que ni les he contado, pero me he comido como cinco o seis, creo. Ajá, el día de ayer que llovió, ¿cuántas comió? Ah, no, bueno, ayer no comí mucho, ¿verdad? Porque he almorzado demasiado. Pero, por ejemplo, bueno, ahora sí creo que me comí como cinco, creo. Ah, vaya. Yo ahí estaba lloviendo, ¿verdad? Sí, pero no estaba lloviendo, pero sí, mucha hambre. Ok. Quizás, pues bueno, no sé. Ok, exacto. Entonces, el punto es el siguiente, que si nosotros descubrimos esas variables, y ahorita, como les digo, un ejemplo de muchos, si usted está en un sector, comercial, industrial, bancario, de tecnología, tiene que ver cuándo o cómo se aumenta la capacidad, ¿verdad? Ya sea de aumentar la venta, y usted tiene que saber o entender, ¿verdad? Entonces, dominar esas claves no es fácil, así se lo digo, porque uno tiene que meterse de lleno, consultar, hablar con la gente, pero por lo menos, yo puedo decir, ¿verdad? Las remesas familiares, vea, en, por ejemplo, en San Vicente, llegan de la fecha tal a la tal, ¿sí? Otra cosa que puedo decir, las personas que, que tienen dinero adquisitivo, les gusta ir a las ferias, a los eventos gastronómicos, entonces, eso yo le llamo hipótesis, así, ¿verdad? Se lo voy a escribir, hipótesis de comercialización. Yo, supongo, yo, yo creo tener, digamos, como una, una variable, ¿sí? Que no sé si es cierta, ¿cómo la va a comprobar? Tirándome, probando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otra variable que, que, que yo comprendí en, con un amigo de un mercado local, me decía, mira, me dijo, a las once de la mañana, si yo no he vendido la mercadería, yo lo lanzo esto como sea, para, para que no me quede eso, pues, rezagado. Entonces, su estrategia era dar caro en la mañana, pero a la hora de, de vender, era de, de ver, o sea, resolver todo ese montón de mercadería, darlo a precio de equilibrio, de, o sea, más bajo que el normal, pero él decía, en la mañana, yo no tengo pérdidas, aunque lo dé más tarde, un poquito más barato, no tengo pérdidas, porque en la mañana recuperé eso. Y yo, guau. Entonces, esas hipótesis, yo no las voy a poder entender si no me meto al agua, ¿verdad? Es como ustedes, ¿verdad? Yo les digo, regístrense en esta plataforma chat de OpenAI, eh, busquen la manera de lo, en la manera de lo posible, ¿verdad? Para practicar los prongs de Prong Engineering, métanse a esto, prueben, y, y como les digo, va a depender de cada quien vea, si, si hay voluntad, si quiere aprender, y ese es mi, 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 mi concepto, que ustedes le apuesten a descubrir variables, ¿sí? A descubrir procesos, por ejemplo, eh, a nivel personal, yo trabajo con varias universidades, con estudiantes de prácticas profesionales, y yo no me doy cuenta de procesos, ¿verdad? A veces, a mí no, no me enseñan los procesos, ¿verdad? Mis compañeros, pero yo soy bien juicioso, así como dicen, ¿verdad? Los colombianos, bien juiciosos, para ver cómo puedo hacer las cosas en menor tiempo, ¿sí? Entonces, antes nosotros hacíamos un proceso bien complejo, hacíamos una diagramación, hacíamos una planificación, y hacíamos como el proceso bien riguroso, si no hay, hay paso uno, no pasa al paso dos, al paso tres, y luego un amigo me dijo, mira, me dijo, fíjate que vos lo haces diferente, a nosotros nos dicen, hagan esto y solo, ni, ni hacemos el requerimiento, sino que en palabras hacemos el requerimiento, yo antes hacía un gran proceso engorroso, y me decía, lo importante en un proceso, en tecnología, no sé si se aplica a otras áreas, pero me decía, lo importante es que vos podés llegar de muchas formas al mismo resultado, y en todo lo que vos haces esto y corregís, perdés el cincuenta por ciento del tiempo, del día, entonces, desde esa vez, aprendí a hacer, así como decía, el orden de los factores, no altera el producto, como una suma matemática, o sumas, esta verdad, que nos enseñan, entonces, yo puedo hacer el paso uno primero, el paso dos, el paso tres, entonces, ese punto, es que a mí me cambió la vida, pero como les digo, cada quien va a hacer, cada quien va a hacer su experiencia, va a hacer su argumento, su canal de venta, su canal de distribución, que le va a ir ordenando la mente, su mindset, así como dicen los coach, y los mentores, y quiero que ustedes, verdad, le apuesten a eso, sí, que cuando ustedes hagan su vaya persona, ahorita hicimos uno, verdad, que le llamamos, verdad, los piquis, verdad, o las piquis, sí, entonces, la compañera, verdad, nos afirmaba, que a través de esto, pues, nosotros podemos saber quién, a quién, a quién le estamos vendiendo, a qué bloque de información, o a qué perfiles, incluso esto se le llama, en psicología, se le llaman, arquetipo, sí, bueno, con eso, verdad, igual, verdad, vamos haciendo los ejemplos por acá, y también quiero mostrarles esto, verdad, que esto es parte de los fundamentos de marketing digital, entonces, tenemos estos, estos, evoluciones, verdad, así como decía Darwin, en la teoría de la evolución de las especies, que cada tiempo, evolucionan la naturaleza, evolucionan las entidades vivas, biológicas, y si evoluciona la naturaleza, imagínense, con que actualizan las aplicaciones de su celular, cómo no van a actualizar sus pensamientos, sus procesos digitales, sus creencias digitales, con respecto a lo, a lo de comercio digital, entonces, tenemos que hacer un update, una actualización, entonces, marketing tiene esa peculiaridad, que va evolucionando, entonces, uno, uno dice, no, es que está el marketing 5.0, entonces, sí, entonces, en qué consiste cada estilo de marketing, que el primer marketing es centrado en el producto, a qué se refiere, que el marketing, yo digo, este marketing, por ejemplo, me interesa que la gente conozca el producto, conozca los beneficios, conozca, eh, lo que le resuelve, conozca más, eh, ese enfoque, sí, entonces, luego tenemos la otra evolución de marketing, que sería marketing 2.0, que es centrado en el cliente, entonces, hay alguien que dice, el cliente siempre tiene la razón, el cliente es el que decide, sí, y tenemos el otro estilo de marketing, el marketing 3.0, que es el centrado en las personas y los valores, entonces, este tipo de marketing, como les digo, verdad, está relacionado, verdad, también con el marketing social, con el marketing de aportar a la comunidad, al desarrollo, y también con los valores, las buenas prácticas, las virtudes, que a fecha de ahora, verdad, en nuestra sociedad, verdad, hay muchas personas que no tienen principios, no tienen valores, y les pongo un ejemplo sencillo, verdad, con mucho respeto para todas las personas, verdad, que venden en nuestro transporte público, hay personas, verdad, que venden aguacates, verdad, arruinados, por decirle, entonces, venden tomates arruinados, en la calle, verdad, si usted va al centro, normalmente, hay de todo, verdad, Naviño, el señor, y como digo, con mucho respeto, con mucho amor, con mucho equilibrio, verdad, el argumento, que esas personas están haciendo un marketing invertido, ¿sí? Entonces, cuando yo voy al centro, yo ya no tengo la confianza de comprar en la calle, yo le compro a una señora de un puesto, y un día valide una hipótesis, cabal, yo voy ahí por la avenida España, verdad, y me decía una señora, y le decía yo, y usted vende esos aguacates que son podridos, los que venden esos muchachos, y el aguacate podrido, hasta ni pesa, verdad, el aguacate que sí es macizo, pesa, se mira un poquito brilloso, entonces, yo ya vi ese patrón, y le decía la señora, y usted vende esos aguacates que no sirven, de los que van a los muchachos en la calle, no me dijo, ¿cómo va a creer eso? Me dijo, si yo vendo aguacates arruinados, la gente en la cara me va a venir a tirar las bolsas, y yo, guau, qué increíble, entonces, esa señora me demostró que tenía marketing 3.0, su negocio en la calle, verdad, con mucho respeto, mucho amor, y la admiro, entonces, siempre que voy a comprar, me gusta que las personas sean sinceras con su argumento, que no me engañen, que no me digan que algo es falso, ¿sí? Entonces, ese marketing es poderoso, ¿sí? Y cuando me dijo eso a la señora, dije, guau, mi respeto, ¿sí? Yo sé que ella no me va a poner aguacates arruinados, por lo menos, entonces, ese marketing es ultra poderoso, hablarle siempre a nuestro cliente, a nuestros colaboradores, a nuestros amigos, con sinceridad, no mentirle, ¿verdad? Es como cuando alguien le dice, mira, mañana pasa por la factura, mañana te tengo el pago, mañana te tengo esto, y de repente no le encuentro, y de repente usted, o sea, se le esconde, ¿sí? Entonces, esas personas no son auténticas, no son personas que tengan estos principios, ¿sí? Y el marketing va enfocado en eso, ¿sí? En general valor, ser una persona auténtica, tener principios, valores, y como le digo, nuestra sociedad, hay de todo, ¿sí? Entonces, y nosotros tenemos que ser, siempre, pensar en las dos caras de la moneda, ¿esta persona me puede pagar o no me puede pagar, guau, ¿sí? Entonces, es como si usted hace un préstamo, vaya, si no me pagas, déjame el celular, guau, no te pagó, pero por lo menos te quedó el celular, guau, no te pagó, pero por lo menos te dejó empeñado el televisor, las chancletas, una computadora, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, con esto es el marketing 4.0, perdón, 3.0. El marketing 4 es en lo digital. Estamos en la cuarta revolución y también estamos entrando a la quinta revolución industrial, que es la revolución de la inteligencia artificial, las máquinas, los procesos, etcétera, etcétera. Entonces, el marketing 4.0 es enfocado en eso, en generar valor de una manera digital, ¿sí? Quieren de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, les da miedo hablar con una persona en internet. A todos, ¿sí? Cabal, eso que están pensando, a todos nos da miedo, pero si yo veo que la persona tiene comentarios, tiene una foto real, tiene comentarios de sus amigos, automáticamente genera confianza digital, ¿sí? Un problema para vender en línea es que la gente no genera confianza digital, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendación doy? Si usted quiere hacer marketing de contenidos, estrategias, genere marketing digital o genere confianza en sus clientes. ¿Cómo genera confianza? a través de crear su propio Instagram personal, su LinkedIn, su Twitter, su TikTok, cualquier red social y suba información que sea auténtica, ¿va? Que digan, ah, es una persona real, ¿sí? Entonces, ahora tenemos autoridades, ¿verdad? O tenemos influencer, tenemos personas que son conocidas en internet, ¿verdad? Pero una cosa es ser conocido y otra cosa es que esas personas, ¿verdad? Te aporten valor. Muchas personas te aportan, digamos, contenido vacío. Entonces, yo siempre digo, cuando usted escuche un argumento comercial, un argumento que le va a solucionar un problema, una necesidad de mercado, escúchelo con discernimiento. Discernimiento es ir a nuestra conciencia y decir, esto tiene estos pros, esto tiene estas contras, esto puede funcionar, esto no funciona. Entonces, siempre pasen el filtro de su conciencia a los elementos comerciales. Y ahora, en esta era digital, algo bien importante, incluso yo hacía una conferencia con la alcaldía de Medellín hace varios meses y les decía, nosotros tenemos que tener discernimiento digital. Y ahora gana el mejor argumento, escuche bien, el mejor argumento que sea creíble, que genere confianza, que tenga bases que sustenten ese argumento. Y ahora, esas personas son las que ganan los negocios digitales. Y también, ¿verdad? Una buena presentación, ¿verdad? No le digo que van a andar ahí con el pelo pintado, no. Sino que las personas que hacen marketing ahora ganan los mejores argumentos, ¿sí? Entonces, es como, por ejemplo, cuando usted dice, le preguntan si usted tiene una pupusería y por qué valen un dólar las pupusas. Entonces, ese argumento, usted mira que tienen, por ejemplo, tienen vigilante, tienen bien aseaditos las mesas. Por ejemplo, en Antiguo Jujetlán, hace poco estuve dando ahí un curso, ¿verdad? Similar, solo que con otros temas de marketing. Y las pupusas valían un dólar. Así se dijo, un dólar las pupusas. Y las pupusas eran grandes, el curtido estaba bien hecho. Entonces, yo digo, ¿vale la pena? ¿Y es un marketing eso? Sí, marketing centrado en las personas y también en los valores y lo digital, ¿verdad? Entonces, el pedido se hacía digital. Y eso es lo que quiero que ustedes, pues, tengan en cuenta. Bueno, así como visualizan por acá, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Hacían una recapitulación de los tipos de marketing, que es, dice que el marketing 1.0, ¿verdad? Posicionar el producto, el mercado, el masa, el desarrollo de productos medios tradicionales. El 2.0, ¿verdad? Sería satisfacer, fidelizar consumidores inteligentes con medios interactivos. De ahí el 3.0, ¿verdad? Utilizamos el propósito, el valor, el medio ambiente. El 4.0, construir hermanamientos digitales, comunidades digitales, crear a través de los medios virtuales, etcétera. Y como les digo, ¿verdad? Cada quien va a aplicar esto desde lo que pueda, ¿sí? Yo no les digo, ya inviertan en una página web, no. Ustedes pueden ocupar las herramientas gratuitas, ¿sí? Pueden ocupar WhatsApp Business, pueden ocupar una página de Facebook, una fanpage, y cada quien, en verdad, le va a dar como una interpretación y lo va a adaptar, ¿verdad? Poquito a poco, ¿sí? Yo me recuerdo que cuando nació el internet, yo hacía amigos por Hi-Fi. Tal vez ustedes no se acuerdan, ¿verdad? Pero yo sí me acuerdo. Yo me recuerdo que tenía amigos de todo el país en Hi-Fi. Hoy ya ni me acuerdo la contraseña, pero eso fue un boom. También hacía amigos por MySpace. Hay canciones, hay unas canciones que se llamaban MySpace y Hi-Fi. Después, el que le ganó el mandado, así como decimos, fue Facebook. Y les digo, fue una gran experiencia. Yo me recuerdo cuando mandaban guiño, cuando mandaban unas cositas ahí, ¿verdad? Que eran como efectos visuales. La gente, ¡guau! Fue una gran experiencia eso, ¿sí? Entonces, yo generaba mi confianza digital, subía mis fotos a Hi-Fi, a MySpace. Esto, o sea, fue hace quizás 15 años, 20 años, ¿verdad? Cuando estuvo eso de moda. Y pues quiero que ustedes, ¿verdad? Apliquen, ¿verdad? Los tipos de marketing. Otros dicen, ya está el marketing 5.0, pero igual, en explicación acá, tenemos cuatro tipos de marketing, ¿sí? Ahora vamos a echar GPT, ¿verdad? Vamos a colocar, ¿verdad? Eh, cómo vender productos, vamos a ver, cómo vender productos de belleza con marketing 4.0 En, eh, las estrategias de marketing. Tienen que ser 14.0 Y las respuestas tienen que ser claras, breves, concisas. De tres a cuatro palabras, ¿sí? Entonces, esto que acabo de hacer se llama PRONSE. Ahí ya les estuve explicando un poco, ¿verdad? Del PRONSE. Entonces, con esto, ¿verdad? Yo lo que hago es hacer algo tan complicado, ¿verdad? La herramienta me da respuesta. Pero, recuerden, vea, que la herramienta, ¿verdad? No solo es de copiar y pegar, sino que tener pensamiento crítico, discernimiento digital de los datos. Y hacemos el PRONSE, ¿sí? Entonces, acá me da, eh, un camino, o me da un RUTMA, o un mapa de ruta, ¿sí? Entonces, si yo quiero vender, dice, si yo quiero vender productos de belleza y quiero 14 estrategias, no sé por dónde comenzar, no tengo ideas, no tengo dinero, y no tengo, por ejemplo, para pagar un publicista. Entonces, yo tengo que hacer conciencia que existen estas herramientas de la web 3, o herramientas digitales, ¿verdad? De la web 2, para hacer estos análisis, ¿sí? Y como les decía yo, gana el que tiene el conocimiento, gana los que tienen los mejores argumentos, y el que implementa rápido, ¿sí? Hay mucha gente que me dice, miradme, dijo, yo no te voy a enseñar mi idea, porque mi idea vale miles de dólares. Ninguna idea vale hasta que no se prueban en el mercado, ¿sí? Y como les digo, acá dice segmentación, personalización de contenido, influencer, experiencia, uso de redes sociales, marketing de video. Entonces, yo hice una simulación en una herramienta de inteligencia artificial generativa. Entonces, esto, ¿para qué le va a ayudar a usted? Para bajar la curva de costos, para aumentar las ventas, para ser más estratégico, y para llegar a nichos donde nunca he podido llegar, ¿sí? Incluso, hace poco, escuchaba ahí algunas personas, ¿verdad? Que hablan sin argumentos infundados, y decían, las matemáticas, vamos a tardar 8 años, 10 años, en llegar a aprender matemáticas para programación. Y con esto usted puede aprender matemáticas, ¿sí? Rápido, ¿sí? Entonces, es lo que yo quiero que ustedes sepan, que existen estas herramientas, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis dialéctico de las clases para la compañera Reina Isabel Martínez. La he visto bien, pero bien concentrada. Coméntenos, ¿cómo, con este conocimiento, podemos hacer dinero el día de mañana, con el buyer persona y las diferentes etapas de marketing? Adelante. Hola, buenas noches. Claro que sí. De acuerdo a todo lo que usted ha estado comentando, pues, nos centra bastante en cómo llevar el producto al mercado. Acercarnos más a lo que el cliente quiere, buscar en sí, ¿verdad? O enfocarnos, quizás, en el nicho que tal vez andamos buscando, ¿verdad? Y vamos a ponerlo en práctica, empezar a trabajar en eso. Ok, excelente. Gracias. Compañera Claudia Margarita Constante, coméntenos, ¿cómo hacemos pisto, verdad? O dinerito, ¿verdad? Ya con este conocimiento que ahora hemos aprendido algunos fundamentos y algunos ejemplos súper prácticos. Sí, justamente creo que esto nos sirve para también hacer como un uso efectivo de nuestra inversión, porque existen diferentes perfiles, entonces no podemos vender todo a todos, ¿verdad? Entonces eso nos da una dirección más precisa y nos ayuda como a eso, a hacer una mejor inversión, un mejor uso de nuestro dinero, teniendo este conocimiento y tirando, digamos, las pautas para el grupo específico al que nosotros queremos llegar. Ok, excelente. Compañera Elizabeth, la vi está anotando todo, ¿verdad? Y verdad. Coméntenos, ¿qué les pareció la clase? ¿Cómo lo aplicaría, verdad? En su emprendimiento de bazar y cómo hacemos la diferencia, ¿verdad? De todos los bazares en San Vicente, ¿verdad? Pues sí, sí, realmente la clase ha estado bastante interesante, bastante bonita. Y pues yo pienso de que en el caso del buyer persona, es como poner el perfil ideal para el producto que yo estoy vendiendo. Entonces, y centrarlo, bueno, para mí, vea, por lo que yo he entendido, en el marketing 4.0, que es centrado en la digital, para llegar a más clientes. Y aplicar los demás marketing, ya cuando yo esté con el cliente. Por ejemplo, darle valor al cliente, darle confianza. Pero para mí, encontrar ese cliente, el mercado, según lo que yo tengo, el producto que yo ofrezco, por la característica adecuada. Solo que no sé si le puedo hacer una pregunta. Sí, con gusto. Adelante. Es con respecto a esa, a la creación del perfil del cliente ideal. Sí. Cuando una persona va a iniciar con un emprendimiento, ¿qué es lo primero? Usted habla de un orden y de un proceso, de un proceso ordenado. Correcto. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer en un emprendimiento? Primero se establece, por ejemplo, yo tengo un bazar, pero estoy poniendo un ejemplo de que yo quiero vender un producto determinado, diferente a lo que yo he estado vendiendo, un producto nuevo. Entonces, pero para yo encontrar el perfil del cliente, ¿qué debo de hacer primero? ¿Crear mi buyer persona? Sí. Para yo lanzar, perdón, para yo lanzar el, o sea, crear el perfil del cliente ideal primero, para yo lanzar el producto, o una vez yo tenga el producto, comienzo a buscar, a crear mi, 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 mi perfil de cliente ideal para yo buscar ese mercado poniendo en práctica un marketing 4.0. ¿Qué es lo que se debe de hacer primero? Bueno, si nosotros nos abocamos a los fundamentos de marketing, entonces tenemos procesos, ¿verdad? Ahorita lo voy a explicar rápido. Primero tiene que hacer un plan de negocio, ¿verdad? ¿Sí? Un plan de negocio puede ocupar una estandarización de código o de proceso, ¿verdad? Que se llama Canva, ¿sí? Primerito. Si usted dice, ¿de qué trata el nuevo emprendimiento, la nueva línea de productos, compañera, Elizabeth? No, es solo una idea. Por ejemplo, que yo quiera vender o quiera entrar al mercado. A mí, en lo particular, me llama mucho la atención el marketing de afiliados. Entonces, ajá, entonces estaba yo viendo sobre crear, o sea, entrar o explorar un nuevo mercado en esa rama. Ajá, pero sé que es muy similar al marketing en sí, al marketing digital, ¿vea? Entonces, por eso le hacía yo la pregunta. ¿Yo voy a vender un producto X nuevo que le voy a hacer primero? ¿Crear mi cliente ideal o no? Sí, primero, primer paso, diseñar un plan de negocio, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero vender, por ejemplo, aguacates en el parque central de San Vicente. Ahorita se lo va a poner rapidito así. Primero, un plan de negocio. Segundo, hay un término que se llama delimitar el tan, el san y el son. Entonces, esto es para saber si hay mercado disponible. Por ejemplo, yo digo, en San Vicente, en el parque, pasan el tan son, al día pasan 100 personas en ese lugar, sentados. El san, ¿cuántas son las personas que les gustan, por ejemplo, los sorbetes? Pueden ser 50 personas. Pero las personas que puedo abarcar en una sola calle, en una sola calle, perdón, son 25. Entonces, yo ya delimité el mercado, ¿verdad? De 100, 25, no, perdón, 100, 50 y 25. Entonces, he de hacer el estudio de ese mercado a través del tan, san y el son. Luego de eso, ya puede hacer el buyer persona, ¿sí? Entonces, ya sabe que hay, o sea, ya sabe que tiene mercado, ya sabe que sí hay gente que le va a comprar. Entonces, luego, hacemos ya esa delimitación con el buyer persona, ya sabe dónde va a ser la publicidad. Por ejemplo, la publicidad le puede decir, las personas que van a, que están en el parque son de Tecoluca. Por ejemplo, son de San Esteban, Caterina. Yo conozco a San Vicente. Entonces, son de, no sé, son de Apastepeque. Entonces, usted ya sabe que las personas de Tecoluca llevan pistos los domingos, por ejemplo, para comprar a Torchuco, ¿sí? Sí, 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 el domingo. Entonces, el tan, el san y el son, le va a decir, por lo menos, esas delimitaciones de cómo abordarlo, ¿sí? Entonces, y para, cómo puedo hacer, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le voy a tirar un prongs. Va, por ejemplo, cómo vender, vamos a ver, cómo vender zapatos, hacer tan, san, tan, san y son. Para el área de San Salvador. San Salvador, delimitar cantidad de personas con la cuota de mercado. Entonces, esto se llama inteligencia de negocio, para lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que se complementa con marketing, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, ¿verdad? Acá dice, acá me dan algunas variables, ¿verdad? Y esa es la recomendación, ¿verdad? Entonces, que usted, ¿verdad? Puede estudiar esto, yo le digo esto, o sea, ahorita se lo he dado con cinco minutos. Pero esto es un poquito complejo, ¿verdad? De entender y aplicarlo. Pero eso sería, las recomendaciones, plan de negocio Canva, delimitar tan, san y son. Y luego hacer buyer personas. Y luego, pues, podemos aplicar otras herramientas de marketing. Ya con eso, podemos saber si es rentable, si tiene futuro. Si va a funcionar aproximadamente una respuesta que queremos. Y así podemos resolver, ¿sí? Ok. Sí, gracias, gracias. Ok, bueno. Con eso, igual, ¿verdad? Finalizamos la clase, ¿verdad? Sin antes agradecer, ¿verdad? En nombre de inglés corporativo, ¿verdad? Su asistencia. Recuerden que todo esto, ¿verdad? Yo quiero que ustedes lo lleven a la práctica. No le tengan miedo. Por lo menos, regístrense en esta herramienta que es gratuita. Y pueden hacer simulaciones, ¿verdad? Así como la compañera Elizabeth está pensando en diversificar. En hacer nuevos productos. Ustedes miren. Si ahorita tienen un trabajo, ¿verdad? Agradezcanle, ¿verdad? Adiós al creador, ¿verdad? Para que, igual, si en dado caso no tienen trabajo. Yo les hago la invitación. Que a través de esta herramienta. Ustedes también pueden entender cómo buscar un nuevo trabajo. Cómo prepararse en una entrevista laboral. Cómo pedir, por ejemplo, un aumento, ¿sí? De sueldo. Cómo diversificar. Cómo vivir con, por ejemplo, les digo yo, con 20 dólares en la semana. ¿Sí? Ahí le da reconsejo la herramienta. Y no le digo que los mejores, pero les va a ayudar. ¿Ok? Bueno, entonces, así quedamos. Y que descansen, ¿verdad? Que tengan una excelente noche. Y nos vemos mañana, ¿verdad? Recuerden que mañana hay clases, ¿verdad? No es asueto, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Bueno. Nos vemos. Bendiciones. Hasta la próxima. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Adiós. ¡Gracias!